El 27 Congreso Comego contará con la presencia del Dr. Gilberto Tena Alavés, profesor titular del curso de posgrado de gineco-obstetricia y medicina materno-fetal por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor emérito del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, chairman de la sección México del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, actualmente es vicepresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. El Dr. Tena formará parte de la Justa Académica con el tema Importancia del Calcio, Magnesio y Vitamina D en la Mujer en Edad Reproductiva, el jueves 23 de junio en el Salón Olmeca 4 a las 9.45 horas. Inscríbete en www.comego.org.mx, diagonal 27, guión bajo Congreso. Por un Comego sin fronteras.